¡Sashos! Hoy tenemos un programa muy divertido, por favor acompáñenos, hoy recuerdo cuándo, es el hashtag, nos pueden mandar, hoy recuerdo cuándo, sale a jugar en las calles, hoy recuerdo cuándo, mi mamá me decía cosas, 5, 4, 3, 2, 1, y 2, 1, querida. ¡San Manteñas! ¡Qué buen dueto! Me parece muy bien. Oigan y esto es pa' arriba, pa' abajo. Fíjense que en Iztapalapa, una mujer de 87 años vivía en una casa que quedó muy encarnada por el mismo pedoja que vivía. Ayer sus vecinos se cooperaron y le pagaron la renta de un cuartito. Bueno, hasta le ayudaron con su mudanza y por supuesto que este apoyo de los mexicanos está... ¡Arriba! ¡Eso es enorme, claro! Está bueno cuando todo el pueblo se une. Oye, por cierto, algo que está parida también es hoy cumple de Poli, de Pedrito. ¡Ay, donde quieran que estés! ¡Vamos a Brasil! ¡Vamos a Brasil! ¡Vamos a España! ¡Vamos a Brasil! ¡Ay, qué rico! ¡Vamos a invitar! Imagínense el souvenir, muchachos, el infancito con los hermanos tres padres. ¿No vieron con una foto como nada? ¿Por qué salió muy bien en su foto, no vieron? Sí. ¡Ah, de la calle! ¡Está cara en los pequeños! Oye, y mañana aquí va a ser la pachanga de Polstán y a Pedrito ya se le festejó el martes, que tampoco abuso. No, está en España. Está en España. Oigan, cambiando de tema, un hombre metió a su hija pequeña en una maquinita de esas que tienen una garra para sacar premios. ¿Ya saben cuáles, no? Y se robaron aparatos electrónicos y videojuegos. Esto ocurrió en Estados Unidos, la policía ya lo está buscando y esto está por la pachanga de Polstán. Pero aparte que se puede quedar atorado aquí en el barrio. ¿Y a quién sabe qué aparatos se robaron? No sé cuáles hay de ahí. No, pero seguramente algo para el niño, porque el niño está feliz. ¿Le quieres cobrar? ¿Te imaginas? No, que lo vaya a hacer. ¿Los vas a regalar? No, aparte duele. ¡Lo he intentado, muchachos! La mano de Mauricio no me aporta. Es que estoy recaminando. Es que se puso un banquito. No, ve. Eso podría ser Mauricio, por favor. No, no, no. ¿Qué? Dime, burro. No, es que sigo impactado. Sigo impactado. Pensamos. Pero vamos a la nota que anota. La nota que anota. La nota que anota. La nota que anota. Estas son las de ocho. Nuevamente se encuentran problemas legales. El Tribunal Electoral Federal determinó que la cantada de quien reside en México como citadana española participó en un derecho electoral. Infligiendo la ley como se establece la Constitución. Bien, todo el movimiento de cámaras que sucede. Ya se están preparando ahí para la nota que anota. Llevo un movimiento de cámaras. Graciano, ¿cómo estás? Buen día a todos. Oye, a ver, platícanos de esta cámara rápida. Esta cámara es una grúa. Son estas de seis metros. De seis metros, miren. Para que conozcan un poquito de lo que pasa detrás de cámaras. Estos monitores que se van a recorrerando. Las pesas de contrapecen. Para esas tomas. Miren la toma. ¿Les parece bien que todos los días vayamos enseñándoles un poquito la cámara aquí que se maneja? Porque miren, por ahí hay otra muy padre que esa la vemos mañana. Los esperamos. Ya estamos por las estrellas. No, 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 no Gracias.